Así que vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Estamos siguiendo con la serie En Quién Confías. Y voy a leer de la versión de la traducción del lenguaje actual y de ahí vamos a irnos a la historia de este domingo. Creo que todos hemos sido retados y hemos estado meditando en quién confiamos verdaderamente, en la práctica. Yo sé que en teoría todos podemos decir yo confío en Dios, pero en nuestra práctica cuando tenemos que tomar decisiones, ahí realmente somos probados en quién estoy confiando. Estoy confiando en mi billetera, estoy confiando en mi pareja, estoy confiando en mis estudios, estoy confiando en mi título, ¿en qué estoy confiando? Y la Escritura dice así, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Versos 6, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Vamos a orar. Padre, pido que esta mañana podamos nosotros ser buena tierra, que tu palabra pueda caer en buena tierra el día de hoy. Que esta semilla de tu palabra pueda germinar y dar frutos, Señor. Para darte honra, para hacerte feliz, para que tú seas agradado, Señor, en cada uno de nosotros. Y que en nuestra ciudad nosotros podamos bendecir a otros, podamos ayudar a otros. En tu nombre, amén. Amén. Hemos estado hablando de que confianza es creer. Hemos estado hablando de que confianza es conocer. Si tú no has estado escuchando o no has podido venir a los últimos domingos, te recomiendo que veas las enseñanzas previas de las últimas dos semanas, que te darán un mejor contexto. Pero hablamos que confianza es creer, conocer. También dice el diccionario que confianza es esperar en alguien. Confianza es depender. En la palabra original es agarrarte de alguien o de algo. Y también incluye descansar en. Y la historia que vamos a leer está en Lucas capítulo 5, verso 1 al 8. Es una historia muy conocida. Que se trata del apóstol Pedro y Jesús. Y dice así. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejando todo, siguieron a Jesús. Esta es una historia muy conocida, pero quiero que veamos lo que acabamos de leer en Proverbios capítulo 3. Proverbios dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y está Pedro escuchando a Jesús y le está diciendo que vaya hacia lo profundo y que eche sus redes. Ahora, la actitud de Pedro, lo que podemos percibir, es una típica reacción de alguien que es un experto y que siente que un amateur le está diciendo qué hacer. A alguien que no sabe de lo que está hablando, te ha dicho a ti, que eres experto en lo que haces, cómo hacer las cosas. ¿A alguien le ha tocado eso? Tú eres maestro y el estudiante te está diciendo cómo deberías de dar clases. A alguien en tu trabajo, que tú tienes años haciendo esto y te dice oye, deberías de hacerlo de esta forma, deberías de intentar y es su primera semana de trabajo, no sabe de lo que está hablando. ¿Y cuál es la actitud de cada persona que sabe lo que está haciendo y que viene alguien y te dice deberías de hacerlo? Así como, o sea, ¿qué le dices a alguien que quizás no sabe de lo que está hablando y tú que sí sabes te está diciendo cómo hacerlo? Entonces vemos a Pedro que está confiando en su conocimiento. Pedro es el pescador experimentado. Jesús es el inexperto, era carpintero. Pedro ha estado fuera toda la noche. Jesús se acaba de subir a la barca. Pedro no ha pescado nada en toda la noche. Jesús cree saber que los peces están ahí, que van a picar. Pedro es quien debe remar otra vez, aunque está cansado de trabajar toda la noche. Y Jesús solo se sienta en la barca a observar qué es lo que va a pasar. ¿Alguien se siente identificado? Así como, ay mira, yo he trabajado, yo sé cómo hacer las cosas y ahora tú vienes a enseñarme. Pescador, carpintero. Carpintero, pescador, ve, es hora de que vayas. Y la tradición dice que los pescadores no pescaban de día porque no habían peces. Todo era en la noche porque era cuando salían. Y entonces es un conflicto muy fuerte para Pedro. Pero dice la Escritura que la forma en que Pedro contesta es, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, ven conmigo, pero, porque tú lo pides, echaré las redes. Y yo quiero que veamos tres puntos acerca de lo que nos puede llevar a crecer en nuestra confianza en Dios. Porque cuando hablamos de confianza, la palabra es decir, confiemos en el Señor en todo. No confiemos en nuestro propio conocimiento. Nosotros, en nuestra forma de pensar, confiar y confianza tiene que ver con tiempo. Tienes que ganarte la confianza de alguien. O sea, para yo hallarte digno a ti, necesito darme cuenta que sí lo vales. O sea, de que sí puedo creer en ti, de que sí puedo poner mi confianza en ti, de que sí sabes manejar para darte mi vehículo, para que sé que no lo vas a chocar. Que si te voy a dar las llaves de mi casa porque voy a salir de la ciudad, te voy a encargar, no me vas a robar, no vas a hacer mal uso de mi propiedad. Todo esto tiene que ver con tiempo y una relación. Y entonces ahora yo confío. Pero aquí Simón Pedro sí sabe quién es Jesús, pero no ha convivido tanto tiempo con Él. Y para nosotros aprender a confiar en Dios, a veces decimos, ¿cómo puedo confiar en Dios? Si no conozco quién es Dios, no sé quién es Dios, no abro mi Biblia, no entiendo qué quiere Él conmigo, cómo lo quiere hacer. Y los que hemos creído en Jesús y los que tenemos tiempo siguiendo a Jesús, aún así nos cuesta confiar en Dios. Porque cuando nos habla, a veces nos pide cosas como esto. O sea, híjole, Señor, o sea, me estás pidiendo que dé este paso de fe, que te crea, pero necesito tener un plan B por si, por si tú no llegas, pues aquí está esto que me va a ayudar. Es el primer punto que yo puedo ver de este pasaje. Es que en el verso 6 dice, cuando lo hicieron. Con eso comienza el versículo, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. ¿Cuántos peces deben ser para romper unas redes? Muchos, mucho peso. Obedecer a Jesús produce buenos resultados. Ese es el primer punto. Obedecer a Jesús produce buenos resultados. Sea que tú sigas a Cristo el día de hoy o no, si tú obedeces a Dios, de la forma o la motivación incorrecta, habrá buenos resultados. Pedro no estaba seguro si estaba confiando en Jesús en ese momento. Le dice, porque tú lo pides. Y el título de Jesús era que era un rabí, que era un maestro. Entonces, él dice, bueno, ese es el maestro. Órale pues, porque tú lo dices. Voy a ser una excepción. Da la impresión de que si fuera otro, lo mandaría a volar. Pero obediencia a Jesús produce buenos resultados. Ahora, si te das cuenta, Pedro no necesitó entender todo lo que Jesús quería hacer para obedecerlo. Pero en el momento en que Pedro obedeció y venció su conocimiento y su experiencia, entonces él pudo ver un buen resultado. O sea, esta pesca produjo dinero. Esta pesca produjo provisión. Esta pesca produjo alimento para todas las familias que estaban ahí. Ahora, ese no era el propósito principal quizás de Jesús. Pero la obediencia de Pedro, esta obediencia y confianza en que lo que Jesús estaba diciendo no tenía sentido para él, pero era lo que tenía que hacer, produjo buenos resultados. Ahora, ¿cuál es el problema para nosotros? Que nosotros batallamos en cuanto más conocemos y cuanto más experiencia tenemos, más tenemos que confiar en Dios. Cuando yo sé muchas cosas de este libro y cuando escucho o me dice alguien y me saca la Biblia, yo digo, eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Cuando Dios nos habla a través de ese libro, sí, Señor, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay una gran diferencia de conocer y de saber a confiar en Dios y hacerlo. Pero como pensamos que sabemos y que conocemos, ah no, yo ya sé cómo hacer esto, ah no, yo ya sé cómo Dios quiere las cosas, ah no, yo sé, no me tienes que decir. Pero entre más conocimiento tú tienes de hacer las cosas y de conocer, mucho más tenemos que confiar en Dios para poder soltar muchas cosas. No hay forma de que nosotros podamos confiar en Jesús sin obedecerlo. Entonces en el reino es al revés, porque yo quiero crear una relación con alguien para poder darle mi confianza. Con Jesús comienzo obedeciéndolo. Yo creo que lo que Él dice es bueno. Y entonces la semana pasada vimos la vida de Abraham que Dios llamó a Abraham y Abraham le fue contado por justicia. Abraham obedeció a Dios. Abraham no tenía una relación con Dios. Abraham no había caminado con Dios. Abraham era un hombre pagano. Pero Dios le habló y Abraham obedeció. Le creyó y dice, le fue contado por justicia. ¿Qué sucede cuando comienza Abraham a obedecer a Dios? Ah, comienzan a caminar juntos. Comienzan a caminar juntos. Comienzan a caminar. ¿Qué sucede con Pedro? Segundo punto. Obedecer a Jesús produce salvación. Obedecer a Jesús produce salvación. Dice, al ver el resultado, o sea, Pedro se da cuenta del pequeño acto de obediencia, casi forzado. Dice que Pedro cae a los pies de Jesús. Verso 8, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí Señor, pues soy hombre pecador. En el momento en que Pedro obedece a Jesús, se da cuenta, soy un incrédulo, estaba todo apático, estaba desconfiando. O sea, Pedro se da cuenta, híjole, no soy digno, esto no lo merezco. Señor, aléjate de mí. En el momento en que cada uno de ustedes dice, yo no sé cómo me va a ir en la vida. Y muchos de nosotros, el día que decidimos rendir nuestra vida a Cristo, yo no sé cómo me va a ir, yo no sé cuánto voy a permanecer, yo no sé si voy a seguir un mes, tres meses, seis meses, un año, toda la vida siguiendo a Jesús. Pero he decidido obedecer a Jesús. He decidido obedecer sus palabras. He decidido seguirlo. Produce salvación. Y no sólo la salvación de nuestra alma, la salvación en todos los aspectos de nuestra vida. La salvación de cómo manejo mi familia, de cómo manejo mi dinero, de cómo manejo mi negocio, de cómo manejo mis estudios. Hay salvación para todo. Me salva de todo. Obedecer a Jesús hace que yo pueda ver y que pueda ver que lo necesito a Él. Y que ahora en Cristo tengo salvación. Y número tres, Obedecer a Jesús produce confianza. Es lo último. Yo empiezo a confiar en Dios porque lo he empezado a obedecer. Jesús le responde No temas. No te preocupes. Ahora serás pescador de hombres. Y dice la Escritura que dejándolo todo siguieron a Jesús. ¿Qué significa dejándolo todo? ¿Dejaron todo? Dejaron todo. ¿Qué es todo? Dejaron la forma en cómo trabajaban. Dejaron de andar pescando y ganar ese recurso para vivir. Dejaron sus casas. Dejaron su ciudad. Dejaron sus amigos por seguir a un hombre. En el momento en que obediencia se produjo al escuchar la palabra de Jesús. Todo esto sucedió en el corazón de Pedro. Y no nos vamos a meter en otra historia pero capítulos más adelante en el Evangelio de Mateo vemos a este mismo Pedro en medio de una tormenta en una barca con los discípulos donde Jesús les había dicho váyanse a la orilla nos vemos allá Jesús los manda. Y este es uno de los pasajes que a veces me cuesta sacarle todo el sentido o sea dice que Jesús que empieza a haber una tormenta que el viento está bien fuerte y que Jesús pasa de largo por ellos. y que ellos se asustan porque piensan que es un fantasma. Ahora yo leo eso y digo ¿por qué Jesús quiso pasar por ahí asustarlos que pensaran que era un fantasma en medio de una tormenta? O sea parece película de terror y cuando los ven este mismo Pedro dice que ve a Jesús y dice si eres tú mándame a que camines sobre el agua a que vaya donde tú estás yo no veo sanidad yo no veo una liberación de demonios yo no veo una restauración de familia o sea no veo algo que digas wow que increíble pero Jesús quería hacer algo con esa situación y Pedro ya había estado en el agua Pedro ya había estado pescando de una forma diferente a como él acostumbraba Pedro ya había entendido que era confiar sin entender lo que Jesús le estaba diciendo y Pedro está ahí está la tormenta está lloviendo están todos todos están asustados y Jesús le dice si ven y dice la escritura que se acerca y empieza y sale y ahora no relata todos los detalles pero quien en la historia aparte de Jesús ha caminado sobre el agua Pedro o sea todos sabemos que Pedro es el discípulo impulsivo es el discípulo que habla de más el que o sea Pedro es como dice el pastor que él cree que era mexicano o sea impulsivo a más no poder y yo me pongo a pensar si Pedro está ahí y es súper impulsivo y ve a Jesús y tiene miedo y está toda una tormenta pues porque no se lanzó o sea porque no se tiró él y fue nadando hacia Jesús y porque de todos los doce discípulos él sale con esta ocurrencia decir llámame mándame ordéname que vaya a ti o sea si era mexicano creo yo porque no dio pisada sin guarache o sea dijo si tú lo dices órale vamos y no me voy a hundir y en lugar de haber tomado un impulso de lanzarse Pedro decide pedirle a Jesús que lo llame de algo muy parecido a esta pesca ilógico irreal casi imposible o sea piénsenlo si hubiéramos estado nosotros nosotros vamos en la barca que le hubiéramos pidió a Jesús Señor quita la tormenta Señor ayúdanos vente con nosotros no Señor ordename que vaya contigo dejo a estos once para ir contigo que se hundan ellos ay voy contigo que hubieras que le hubieras tú pedido a Jesús estando en la barca no sé no sé que le hubiera dicho a Jesús pero lo que sí sé es que Pedro dijo yo quiero ir donde está Él yo quiero ir donde está Jesús yo quiero atreverme a salir de la barca y fue una aventura fue una experiencia y cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua dice la escritura que se empezó a dar cuenta del viento fuerte que había y entonces empezó a darse cuenta en la realidad que estaba y dice la escritura que se empezó a hundir y dice que cuando se empezó a hundir Jesús llega y Él le da la mano y lo saca y le dice ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ahora en el relato dice que lo hace y que después llega a la barca Pedro o sea que Jesús no lo dice en frente de todos los discípulos se lo dice a Él y estas estas dos historias de Pedro experimentando el inicio de su caminar con Jesús viendo esta pesca milagrosa y un tiempo adelante después de ver sanidades después de haber sido enviados por Jesús de haber visto liberación de haber visto tantas cosas Pedro está otra vez en una barca en el agua en medio de la noche y yo me imagino que Pedro se acordaba de aquella pesca milagrosa de ese encuentro que él tuvo con él de esa plática que tuvo y dijo yo le puedo pedir que me ordene ir donde él está y caminar con agua y esto se trataba de una confianza y de una obediencia a Él el punto de que Pedro le haya pedido a Jesús dime y Pedro obedeció sabía que en obediencia todo podía suceder y sabía que esta obediencia crea confianza las dos historias pudiéramos sacarle mucho 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 pero la pregunta es si nosotros estamos como Pedro en el primer escenario tengo tengo mis redes esto es lo que me da seguridad esto es donde no quiero no lo quiero dejar Dios me está hablando Dios me está llamando pero no quiero hacer lo que Dios me está hablando porque me da temor me da miedo a dejar lo que me da seguridad recuerda esto pequeños actos de obediencia producen grandes milagros pequeños actos de obediencia hace que cosas que no existen existan pequeños actos de obediencia a Jesús crean lo que no existe que exista porque Jesús es el que lo está llamando Jesús es el que está diciendo ve y hazlo no es por ser positivos no es porque si hago esto entonces va a suceder aquello no si Jesús lo dijo si yo soy obediente a Jesús y si Él lo está hablando y si Él me lo está diciendo entonces cosas van a suceder donde no existen donde no hay pero parto de pequeños puntos de confianza pequeños actos de confianza si tú tienes tiempo caminando con Jesús si tú eres una persona que has tenido esta oportunidad de conocer cómo es de conocer su carácter y estás como los discípulos en la barca yo he participado en muchos eventos con Jesús yo he sido parte de ver sanidades yo he sido parte de ver muchas almas venir a Cristo yo he sido parte de ver vidas transformadas ciudades cambiando pero al parecer los discípulos Jesús quiso exponer a los discípulos en un punto de una tormenta y de una situación para decirles confían en mí siguen confiando en mí quieren ustedes exponerse a lo que yo estoy buscando y si tú y yo estamos en la barca como estos doce discípulos vamos a seguir nosotros en la comodidad de la barca o estamos listos para salir de la barca no por caminar en el agua por estar donde Jesús está y donde Jesús estaba todo se estaba moviendo de hecho la escritura dice que la tormenta se calmó hasta que Pedro llegó otra vez al barco o a la barca Jesús pudo haber calmado la tormenta en el momento que iba pasando no lo hizo y en el momento en que Pedro se dio cuenta de su situación actual se empezó a hundir y nuestra pregunta esta mañana es estamos listos para salir de la barca sin ver nuestra situación actual estamos listos para obedecer a Dios y Él nos está pidiendo que vayamos mar adentro y echemos las redes aun cuando nosotros sepamos esto suena ilógico esto suena no lo entiendo no entiendo no entiendo no entiendo la pregunta es vamos a obedecerlo aun y cuando no lo entendamos porque en el momento en que empecemos a obedecer su voz nuestra confianza va a empezar a crecer quiero cerrar quiero cerrar con estos pasajes salmo 27 dice algunos confían en carros y otros en caballos pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos el salmo 56 3 4 dice en el día que temo yo en ti confío en Dios cuya palabra alabo en Dios he confiado no temeré que puede hacerme el hombre el salmo 34 17 22 dice clamen los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo libra el Señor Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos es quebrantado la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian en este es nuestro Dios en que podemos confiar el Señor nos está hablando nos ha estado hablando todas estas semanas nos ha estado exponiendo de hecho esta semana escuchamos un testimonio en la reunión de hombres de como llega una pareja llegan con un diagnóstico el médico les dice esto no se ve bien esto huele a cáncer vayan a hacerse estos estudios van esta pareja y llegan los estudios pero en el proceso de esto esta pareja dice yo no quiero escuchar lo que el médico me dijo yo no quiero escuchar mi propio razonamiento quiero escuchar que Dios dice no quiero confiar en lo que me están diciendo quiero confiar en lo que Dios dice y dice que cuando llegan los resultados en la noche del día siguiente o los dos días dice lector no no es cáncer no hay nada cada uno de nosotros estamos cada día somos enfrentamos o somos confrontados en que estamos confiando como vamos a enfrentar las situaciones de nuestra vida hace una semana su nombre se acercó conmigo perdió su trabajo ya no había trabajo se acerca conmigo y me dice Herbert quiero saber cual es la voluntad de Dios para mi quiero saber como como busco un trabajo como que Dios quiere conmigo y empezamos a ver que dice la escritura y empezamos a orar y le digo ora por este tipo de trabajo ora de esta forma para buscar este trabajo y este hombre empezó a meterse en la escritura y empezó a encontrar a Dios en la escritura y me dijo ahora puedo ver en la semana dice oye pues resulta que ya iba a resolver todos mis trámites y pues siempre no quieren que me quede como como enfrentamos como estamos enfrentando nuestras situaciones como estamos enfrentando nuestros desafíos en la vida y yo sé que suena fácil decirlo hace varios años esto es algo que yo creo que casi nadie lo sabe pero hace hace varios años en una temporada donde estábamos ministrando mucho con el espíritu en verdad fuera empecé a tener bastantes problemas de salud y estos problemas de salud me estaban afectando las manos las articulaciones se me inflamaban las manos y estábamos tocando y a veces tenía las manos súper inflamadas y me dolía muchísimo y este problema empezó a crecer y empezó a crecer al punto de que me dolía todo el brazo me dolía las piernas pero de que no podía levantar nada no podía hacer nada y varios de ustedes saben que hace en mi adolescencia yo tuve cáncer Dios me sanó de cáncer pero yo solo empezaba a ver síntomas y empezaba a ver síntomas de híjole esto suena como algo inmunológico veo estos detalles veo estas situaciones esto jamás lo hablé con Rebeca era algo visible porque ya estábamos tocando y era doloroso pero habían muchos otros síntomas que yo estaba teniendo y quizá una de las cosas más una de mis batallas más fuertes ha sido confiar en Dios en mi salud que después de haber pasado dos años y medio de quimioterapia y haber estado desahuciado por el cáncer y Dios haberme sacado de ahí ha sido uno de los elementos donde yo he batallado y he tenido que rendir muchas veces mi confianza con respecto a mi salud aún con mis hijos hay cosas detalles que yo veo y a veces me alertaba y a veces es como muchísimos pensamientos y que si le pasa y que si pasa esto con mis hijos y que si es esto y la mente empieza a volar y empieza a volar yo me acuerdo que en uno de los viajes estábamos en no sé dónde y me levanto a medianoche y ya con todos estos síntomas y me desmayé en el baño así me vine para abajo y solo estaba Omar creo que es el único que sabe esto y ahora todos ustedes y me acuerdo que me desmayé y se preocupó un chorro Omar y me dijo oye que tienes y que onda contigo y yo así como no nada no sé estoy cansado traigo traigo muchas cosas y ese desmayo me hizo como híjole me alertó muchísimo este y sigo aún sin decirle a mi familia ni nada fui a un doctor fui a buscar fui a hacerme exámenes y el doctor me dice oye pues no veo o sea no veo las cosas o sea si si me estás diciendo los síntomas pero pero pues no sale nada en tus laboratorios y me acuerdo que que después de ver eso solo dije Señor yo no estoy confiando en Ti en mi salud me está costando muchísimo o sea todas las noches es una batalla en mi mente y y me acuerdo que a veces Rebeca hasta hasta se enojaba conmigo en buen sentido de la palabra porque yo no le decía todo lo que sentía pero estaba o sea mal y ella me decía que te pasa dime y yo no estoy bien nada y un día en la noche solo sin nadie después de todas estas cosas que habían pasado dije Señor yo digo que confío en Ti yo he visto Tu mano siempre has estado ahí sigo con vida mis hijos quizás ni deberían de existir y existen siempre siempre has estado ahí pero siempre me has puesto en situaciones donde en el aspecto de mi salud son tormentas tormentas y tormentas y tormentas y le dije Señor perdóname por no confiar en Ti aún y cuando puedo ver todas mis cicatrices y cuando puedo ver mis fotos de como estuve y como estaba y se me olvida que Tú eres en el que puedo confiar unos confían en carros otros en caballos pero yo voy a confiar en Ti y de vez en cuando estos pensamientos de hace varios años se me vienen y ahorita que cuando cuando uno pierde su confianza en Dios lo único que nos queda es enfocarnos en nosotros mismos y entonces dejamos de pensar en los demás y estoy paralizado pensando en qué tengo en cómo le voy a hacer qué tengo que hacer qué doctor tengo que buscar y ahora el internet nos mata todos los que yo creo que los doctores odian el internet porque dicen ¿por qué vienen conmigo si ya me vienen diciendo todos los síntomas que traes y todo lo que has buscado en el internet y somos pésimos porque llegamos con el doctor ya diciéndole ya me voy a morir doctor aquí están todos mis síntomas y todos mis rollos y estos últimos meses estaba batallando con ciertas cosas y dije señor y los pastores empiezan a hablar de todo esto digo señor yo no quiero caer en la trampa que caí hace unos años y no quiero estar preocupado por mí y que ahora yo como y que si estoy en esta barca y voy a atravesar esta tormenta que va a pasar que voy a hacer yo genuinamente quiero confiar en ti no entiendo estoy como como Pedro en las dos en las dos situaciones no entiendo muchas cosas no entiendo por qué a ciertas situaciones pero te voy a obedecer y tú me estás pidiendo esto en esta ciudad con esta iglesia con mi familia y siento que he estado en la barca por mucho tiempo bien cómodo siento que tú también me estás pidiendo que me salga de mi barca y que no se trata de solamente ir y que experiencia más padre caminar en agua quiero ir donde tú estás y creo que cuando cuando se trata de nuestra vida de nuestra salud la de nuestros hijos nuestra economía obediencia y confianza es lo único que tenemos a nuestro alcance para ver el reino de Dios en nuestra vida o podemos optar nuestra manera hacerlo a nuestra manera y vivir siempre desconfiando de Dios aunque en teoría decimos que confiamos en Él así que yo quiero que cierren sus ojos y que tú medites donde estás decimos que amamos a Dios y que confiamos en Dios y yo yo quisiera que pudiéramos volvernos a hacer esa pregunta genuinamente en quien estoy confiando en quien confío en las cosas que no entiendo en quien confío en las situaciones que aún sigo sin entender que me han pasado y que he vivido pero pero en donde en donde está mi confianza quiero ir donde está Jesús o quiero quedarme en mi barca quiero seguir con las redes bien guardaditas mi seguridad o quiero dejar todo y seguir a Jesús a donde Él me está llamado y donde Él me está llevando quizá quizá tú te identificas o no te identificas pero la verdad no cambia Jesús está buscando que que aunque no entendamos la situación que estamos viviendo o que Él nos está llamando a vivir demos un paso de obediencia y creamos en Él la voluntad de Dios es buena tenemos un Dios bueno un Dios que nos oye un Dios que nos libra de toda angustia tenemos un Dios que no deja que la maldad se apodere de nuestros pensamientos y de nuestros corazones en el momento en que confiamos en Él dice que Él guarda nuestros corazones nos da la paz que el mundo no nos puede dar y si tú estás ahí yo quiero darte unos segundos para que tú puedas orar y le puedas decir Señor me arrepiento de estar confiando en muchas otras cosas menos en Ti Señor quizá tú estás como yo que tú has experimentado a Dios en muchas cosas pero hay ciertas áreas de tu vida donde no has podido soltar y no has podido confiar en Él o es una guerra es una batalla diaria y es momento para decirle Señor quiero confiar al 100% contigo cada paso de obediencia son buenos resultados cada paso de obediencia que doy a Ti trae salvación a mi vida cada paso de obediencia me permite Señor seguirte me permite confiar en Ti me permite creer en Ti si tú estás en esta reunión preguntándote yo no soy cristiano yo no sigo a Jesús pero dices me gustaría rendir mi vida a Cristo el día de hoy quiero confiar y obedecer a Dios quiero que Él sea el Señor de mi vida y yo quiero orar por Ti esta mañana si Tú eres esa persona que está aquí el Evangelio las buenas nuevas de salvación no prometen soluciones momentáneas de la vida el Evangelio promete la salvación de nuestra alma y muchas otras cosas vienen por añadidura pero lo que hoy te puedo decir es que si tú estás aquí y el Señor Jesús no es el Señor de tu vida estás separado de Él no hay acceso al Padre y solamente a través de Jesús esta mañana Tú puedes conocerlo si Tú dices yo quiero rendir mi vida a Cristo yo quiero conocer a Jesús yo quiero seguirlo yo quiero pedirte que levantes tu mano porque quiero orar por Ti puedo ver sus manos allá atrás buena decisión puedo ver sus manos puedo ver sus manos allá atrás también yo quiero que juntos hagamos esta oración Señor Jesús te necesito te pido perdón por mis pecados y quiero pedirte que seas el Señor de mi vida perdóname por mi orgullo por mi rebeldía por mi independencia de caminar lejos de Ti pero hoy te pido un corazón nuevo y hoy puedo creer que Tú moriste en la cruz para salvarme y limpiarme de todos mis pecados y que moriste pero que al tercer día resucitaste y venciste la muerte para darme vida eterna juntamente contigo Amén 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 Amén